y por qué no comenzaron la carrera del baile como hacen ustedes ambos hermanos que han montado esta academia primero los felicitamos por supuesto en parte de ese y de todo el canal y segundo invitamos a la comunidad toda a que se acercan a tal cabuano M31 para bailar que? papá, que es lo que vos enseñas en este caso? nosotros tenemos diferentes estilos yo por lo menos lo que enseño doy estilos urbanos que en estilos urbanos doy diferentes ramas de hip hop tanto sea popping o break dance y después doy con ellos una clase que es más que nada hip hop, hip hop más coreográfico que la damos juntos esas son las clases que yo doy tu tienes flow ritmos urbanos que? para el señor y la señora que tal vez se sumen porque no saben que es un ritmo humano? y los ritmos urbanos tienen diferentes ramas ahí está lo que viene a ser el popping, el hip hop, el break dance break dance estaría más tirando las ramas para que lo conozcan donde se hacen trucos, donde se hacen giros de cabeza todo ese tipo de cosas y tirando más por ejemplo para el lado del popping son aquellos que bailan como robots yo doy clases particulares de Bollywood que son danzas de la India para ustedes señor o señora que quiera aprender a bailar algún ritmo árabe la princesa Guajami nos enseña sí, también hay chicas que dictan acá clases de árabe o salsa y bachata por el profesor Cristian Reyes o también por la profesora Mara Mellini que dicta clases de Zumba la invitación es para todos, ¿no? todo aquel que tenga ganas de hacer baile sí, para todos hombres, mujeres, chicos hay clases para grandes, para nenes hay para intermedios, adolescentes es cuestión de que vengan, cada uno tiene que fijarse perdón, una clase que nos dijimos también el 6 de abril va a empezar a dar teatro a la profesora Luciana Valenzuela y sí, quienquiera tienen que venir a probar quiero saber, princesa Guajami cómo surge en su vida el baile árabe para aquellos que no saben y que tal vez tengan alguna duda dicen, ¿por qué no puedo empezar hoy? tal vez yo desde chiquita que bailo, a mí me encanta es todo para contar mi historia es para sentirlo voy haciendo algunos movimientos árabe yo no soy muy bueno, te habrás dado cuenta le doy la mano así, le doy la mano a Yamil son Yamil y Guajami en la KM de Danza princesa Guajami, mostrármelos y saluden porque todo el mar del plata debe venir hasta el cabono 1031 va a ir a la KM de Danza princesa Guajami